Hola, soy Marianne. Bienvenidos a mi cocina. Aquí huele rico, rico. Y en verano hacemos platitos sencillos que no nos den mucha calor en la cocina y que sean, como os digo, muy ricos. Hoy vamos a preparar en 5 minutos unas pechugas a la hawaiana. Ya veréis que fácil y que deliciosas. Y para preparar esta fácil y rica receta tenemos por aquí 4 rodajitas de piña en almíbar. Tenemos también 4 lonchas de queso. Yo también le voy a poner un poquito de queso rallado porque a nosotros nos gusta mucho el sabor del queso cuando se funde. Pero si vosotros queréis le podéis poner uno de los dos, o el loncheado o el rallado. Tenemos también 4 filetitos de pollo, que de cada pechuga he hecho 2 filetes. O sea, son gorditos. Y le voy a poner un poco de, bueno, 4 lonchas también de esta mortadera que es vegana y que nosotros en casa la utilizamos y nos encanta. Si vosotros coméis jamón podéis ponerle un poquito de jamón en york, jamón dulce. Si no, también podéis ponerle mortadera, que a vosotros os vaya bien. Tenemos sal y pimienta y un poquito de aceite de oliva. Y con solo estos ingredientes ya veréis que plato vamos a montar súper rico y fácil. Vamos allá. Vamos a comenzar con nuestra receta. Bueno, yo quiero hacer un sabor dulce y salado. Y por lo tanto, en vez de poner las piñas sin hacer nada, voy a poner en la sartén un poquito de azúcar moreno. Voy a poner poca cosa, no voy a poner mucho. Voy a dar fuego. Para que salga la piña, pues un poquito dulce. Sale muy, muy rica. Esto se suele hacer cuando hacemos pollo en salsa con piña. Pero yo lo voy a hacer hoy también. Ya veréis qué cosa más buena. Y además, como os digo, se hace en 5 minutos. Es una receta de verano total. Le vamos a agregar este caldito también, que es el zumo. Así. Y así nuestra azúcar se va a caramelizar súper rápido. Le vamos a dar un vuelta y vuelta a nuestra piña. La vamos a reservar y ahí mismo vamos a poner las pechugas del pollo. Empezar a contar los minutos que ya veréis en qué poco tiempo vamos a estar comiendo. Vamos a darle la vuelta a nuestra piña con cuidado, que no se rompan. Así. Mirad, ya se caramelizan. Qué rico, ¿eh? Una vez que lo tengamos tostadito, lo vamos a retirar, ¿eh? Lo vamos a retirar del fuego. Mirad qué color más bonito ha cogido, ¿verdad? Lo retiramos. Así. Retiramos también el jugo que ha contado nuestra piña. Y en la misma sartén y sin lavar, ponemos un poquito de aceite, así como dos o tres gotitas. Y le vamos a poner el pollo. Hacemos sitio porque ahí mismo luego se van a quedar, ya veréis, con el queso y la morzadela. Vamos a poner un poquito de pimienta. Y un poquito también de sal. Si queréis, le podéis poner alguna especie más. Yo le voy a poner un poquito de jengibre. Porque el jengibre, ya sabéis, que con el pollo casa súper bien. Así que le vamos a agregar un poquito. Ponemos así, como si coge un poquito de sal. Y ahora, cuando le demos la vuelta, sazonaremos en el otro sitio también. Así. Vamos a poner también un poquito de sal y pimienta por este lado. Bueno, esta receta se hace muy rápido, ya veis, que yo creo que no va a hacer falta ni que cortemos el vídeo, ¿eh? Lo vamos a hacer directo. Aquí, un poquito de jengibre, como os he dicho. Bueno, ya sabéis que las recetas se pueden personalizar. Si a vosotros os apetece ponerle un poquito de perejil y cilantro, pues también le podéis poner un poquito de ajo, un poquito de cebolla. Bueno, hacerlo como a vosotros os guste. A nosotros así, de forma simple, nos encanta y además es que se hace, como os digo, en nada. Esto es para recetas de express, que llegas a casa, que no tienes mucho tiempo y que, bueno, que tienes que hacer la comida. Entonces, las vamos a mover para que se hagan bien, porque son gorditas, ya veis, que son bastante gorditas. Entonces, no quiero que se queden crudas por dentro. Bueno, tenemos nuestras hechuguitas, mirad, doraditas, al punto que nos gusta a nosotros. Ahora, ahora, el siguiente paso, le vamos a poner una de las traslonchas, la vamos a doblar así, la vamos a poner encima de la techuga. Cogemos otra, le quitamos el plástico y hacemos igual, así. Cogemos la tercera, así, vamos a bajar el fuego a un fuego medio. De nueve lo tenemos a cinco, porque ahora lo que vamos a querer es que nuestro queso se funda, pues encima de nuestras hechuguitas. Le vamos a poner también, encima de la lonchas de queso, las lonchas que tenemos de mortadela. Mirad, vamos a coger una y la vamos a doblar también, se la vamos a poner así, encima de la pechuga, otra. Bueno, esto está, ya habéis visto, eh, súper, súper delicioso y más rico imposible y más rápido imposible. Porque en unos minutos estamos comiendo un plato, que bueno, ahora haremos una ensaladita para acompañar. Le vamos a poner encima nuestra piña. Mirad, bueno, le vamos a poner primero, sí, el queso rallado un poco, así. Ya os digo que podéis personalizarlas, eh, hacerlas como a vosotros más os gusten. Ahora le vamos a poner la piña, una encima de cada uno, así. Voy a preparar un poquito para que quepa bien, así. Un poquito más de queso rallado encima de la piña, así. Cada una de nuestras hechuguitas. Bueno, esto es un manjar, eh, de verdad. Si os gusta el queso fundido y el pollo, no podéis dejar de hacerlo. Y ahora, con fuego medio, como lo tenemos, lo vamos a tapar y las vamos a dejar que a fuego lento funda el queso bien y lo tendremos listo para emplatar. Bueno, ya lo tenemos listo, vamos a emplatarlo. Huele súper, súper genial. De verdad, eh, os animo a que lo hagáis mucho. Hemos puesto también en un plato, un poquito de ensalada, como os he dicho, para acompañarlo. Y así, una comida completa. Mirad qué buena pinta. Yo espero que os haya gustado mucho esta receta. Y también que os animéis a prepararla. Que me dejéis en comentarios qué os parece. Y si os ha gustado, regaladme un like. Ya sabéis, dedito para arriba. Si todavía no estáis suscritos al canal, os invito también a que lo hagáis. Ya sabéis que es gratis. Y que colgamos en verano recetitas frescas, rápidas y de resultado delicioso. Como esta. Una combinación de dulce con salado, espectacular. Bueno, ahora os dejo que vamos a comérnosla antes de que se enfríen. Os mando un saludo muy grande. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.